Cuando usted habla de esta nueva generación, ¿a qué hace referencia? Bueno, imbécil es una palabra muy hermosa para poder calificar a esta generación, aunque también, y quizás con más precisión, usaría yo la de idiota. La generación idiota, podríamos llamarla, atendiendo al origen etimológico de la palabra idiota. Idiota viene de idios, el idios griego, que hacía referencia a aquella persona que estaba marginada, digamos, del espacio común. Aquella persona que no estaba conectada con la realidad. Yo creo que si algo caracteriza a la actual generación es un desencuentro total y completo respecto de la realidad. Ya Ortega y Gasset encontraba en la década del 30 del siglo pasado que la modernidad estaba caracterizada por lo que él llamaba la sociedad de masas. La sociedad de masas, el hombre de masa, es un hombre masificado, es un hombre que no se siente parte de una civilización, que no reconoce que él de alguna forma está subido a hombros de gigantes, que no reconoce que detrás de todo su bienestar, de todo lo que disfruta de esa sociedad, ha habido generaciones de gente brillante, esfuerzos colectivos, tradiciones que han posibilitado todo ello, y por eso es un hombre mediocre, es un hombre masa. Yo creo que el actual idiota, propio de la generación de idiotas que lamentablemente confrontamos actualmente, es un hombre hipermasificado. No solamente es un hombre masa como el que veía Ortega y Gasset hace ya casi un siglo, sino que es un hombre hipermasificado porque además de no ser capaz de reconocer todos los procesos sociales que desembocan en el mundo actual y que le dan el bienestar del cual hoy él goza, además de todo eso, encima el idiota se siente original. El hombre masa del siglo pasado no se sentía original, el hombre masa del siglo pasado de alguna forma se sentía masificado, se sentía parte de una sociedad de masas en donde de alguna forma vivía su mediocridad, como cualquier otro hombre masa. En cambio, si uno ve a los jóvenes de hoy, por ejemplo, son tipos que encima de estar hipermasificados se reconocen como originales. Piensan que, bueno, en ese gran mercado de identidades ellos pueden encontrar su individualidad, su particularidad, a tal punto de ver algunas características que la verdad es que me asombran. Por ejemplo, poner de manifiesto el orgullo de con quien uno se acuesta. Ahora, ¿con quien uno se acuesta es un motivo de orgullo que incluso se representa con un trapo multicolor? Bueno, está muy bien, digamos, que cada uno se acueste con quien tenga ganas, no es mi problema. Pero de ahí, al llevar adelante una bandera y estar orgulloso por quien uno se lleva a su cama, o por cómo se autopercibe uno, yo me autopercibo como hombre, pero bueno, yo podría autopercibirme como una mujer, y eso me haría seguramente muy original y muy orgulloso de mi autopercepción. Y aparte, nos llevaría a vivir en un mundo de la diversidad, donde supuestamente el hombre hipermasificado se siente hiperdiverso, porque puede diversificar sus orientaciones sexuales, entonces reduce toda la riqueza de la palabra diversidad a simplemente con quien se acuesta o cómo se percibe sexualmente, lo cual es, bueno, parte de una locura contemporánea, ¿no? Y hay un punto más que tiene que ver con las protestas que, bueno, ustedes han vivido en Colombia, se han vivido también en Chile, estoy pensando entre octubre y noviembre del año pasado, también en Ecuador, en Argentina hemos tenido lo propio, toda América Latina se convulsionó, digamos, en el mundo inmediatamente anterior de la pandemia, y donde los jóvenes, de alguna forma, tomaron las calles y se pensaban realmente que estaban haciendo una revolución. Y, por ejemplo, en el caso chileno, una cantante bastante conocida llamada Mon Laferte, llamaba a destruir los supermercados. El hombre hipermasificado, o el, digamos, el hombre que es propio de la sociedad de idiotas actual, ha, digamos, desencastrado, ha desvinculado el proceso productivo del consumo. Para el hombre en masa de hoy, o el hombre hipermasificado, los bienes de consumo casi que caen del aire, ¿no? Caen de los árboles, y entonces uno va al supermercado casi a recoger como algo que se ha caído como maná del cielo. Entonces, bueno, tenemos derecho a eso. El hombre hipermasificado se piensa que por ser original tiene derecho a las cosas, porque no ha establecido jamás un vínculo entre el trabajo y la cosa que se obtiene a partir de esfuerzos productivos. Entonces, bueno, yo en ese video que usted vio, quise describir algunos puntos que creo que están a la vista de todos, y mucha gente que me estará escuchando ahora pensará que lo que digo es un poco agresivo, y habrá seguramente otra gente que acordará de que estamos viviendo una generación demasiado débil, ¿no?